¿Qué es la Universidad Estatal de la Distancia? ¿Qué es la Universidad Estatal de la Distancia? Primero, antes de iniciar el taller, es muy importante que tome en cuenta verificar que posee el tiempo necesario para concentrarse y trabajar en esta sesión. Necesita al menos una hora para atender los conceptos que vamos a explicar y trabajar. Verificar que su conexión a Internet es óptima. Es muy importante, puesto que necesitará desarrollar algunas descargas de material complementario. A lo largo de la sesión de trabajo, deberá descargar contenido. Cuando lo deba hacer, siga las instrucciones que les vamos a facilitar. Y por último, y lo más importante, disfrute esta sesión. Su tiempo académico es muy importante. Muy bien. ¿Qué es un paradigma? En ciencias sociales, esta noción resulta un poco confusa. ¿Por qué resulta un poco confusa? Por los múltiples términos que se le atribuyen. Como pudieron observar en el video que desarrolló el profesor Cristian Sánchez, los paradigmas en las ciencias sociales abordan distintas temáticas que están vinculadas principalmente con la noción de qué es lo que estoy desarrollando y para qué lo estoy desarrollando. Principalmente, a la hora de gestar una investigación de tipo cualitativa o cuantitativa, deben de tener claro que van a desarrollar una investigación que va a afectar a un objeto y a un sujeto. Deben de poseer claridad a la hora de discernir quién es el objeto, pero aún más importante, quién va a ser el sujeto. Por eso, dentro de estos marcos de definiciones, los paradigmas las más de las veces son asociados a tres esquematizaciones. A la teoría como un sinónimo, al método como los caminos que debo seguir para desarrollar la investigación y a una corriente de pensamiento o escuela que vas a trabajar, que usted va a desarrollar. Pensemos, por ejemplo, el paradigma humanista, el paradigma positivista. ¿Qué me dice ese paradigma sobre los postulados que estamos desarrollando? Piensen y reflexionen sobre esas preguntas. En este momento, vamos a generar la primera descarga de material. En el link que va a aparecer en el video, puede descargar la lectura del paradigma social en la biblioteca pública. Por el autor, Felipe Meneses. En este espacio, Felipe Meneses nos habla de la biblioteca pública como institución social, los postulados sociales de la biblioteca pública, el etos social de la biblioteca pública y la biblioteca pública como constructora social de comunidad. Nótese que Meneses tiene muy claros los elementos asociados a objeto y sujeto. El objeto real es la biblioteca. Eso es lo que está abordando. Bueno, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es todo aquel componente sistémico, sea persona, sea un elemento sustancial de la sociedad que hace uso de esa biblioteca. Proceda a descargar en este momento la lectura. Tómese su tiempo para leer el resumen y el abstract y vuelva a pinchar el link de play para continuar con la sesión de trabajo. Muy bien, ya que leyó y pudo obtener el artículo de Felipe Meneses, vamos a pasar por la noción cuniana de lo que es paradigma. En la fotografía, pues bueno, en la imagen tienen a Thomas Kuhn. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Thomas Kuhn ha hablado sobre la estructura global y conceptual a través de la cual usted, investigadora o investigador, han de desarrollar su objeto de estudio y su investigación. Para él existe algo que se llama las relaciones científicas universalmente reconocidas. Hay elementos tautológicos en su investigación que vienen a promover la enseñanza práctica y pragmática de lo que usted está tratando de dar a entender con su objeto de estudio. Reflexione un momento sobre la pregunta problema que usted ha planteado. Reflexione sobre los objetivos correlacionales en los cuales usted ha desarrollado esa pregunta problema. Y aún más importante, piense cuál es el objeto y cuál es el sujeto, y cuál es la reacción de la relación simbiótica entre ellos dos. Así las cosas. Tenemos el segundo material de descarga. Pinche nuevamente el link que aparece en la pantalla para que pueda descargar la lectura de Thomas Kuhn, el libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, y preste suma atención a los capítulos 5, 6 y 10. En estos capítulos, el autor prácticamente le va a generar una guía para que usted pueda comprender los paradigmas asociados a la investigación que usted está desarrollando y usted pueda tomar una decisión ontológica, metodológica y de los métodos que va a proyectar dentro de su investigación. Hacemos una pausa para que pueda descargar la lectura. Ok. Continuamos. A partir de lo que hemos revisado, empiezan a surgir ciertas preguntas, principalmente lo que es la noción de paradigma en la investigación social. Como usted podrá comprender, su investigación se desarrolla en el gran núcleo o nicho de trabajos enmarcados dentro de la estructura social. No podemos pensar en su objeto de estudio sin implicancias directas en la sociedad. Esas implicaciones van a conllevar a tres elementos. La primera, ¿cuál es la visión del mundo compartida que posee su objeto de estudio? Piense por un momento en la pregunta problema nuevamente y piense cómo se comparte, cómo se discute esa pregunta a nivel social, a nivel jerárquico, a nivel estructural. ¿Qué piensan sus pares sobre la pregunta? ¿Qué piensa su familia sobre esa pregunta? Empieza a cuestionarse sus elementos para vislumbrar cuál es el enfoque y alcance real de esa visión de mundo. Luego, esa misma visión de mundo va a suponer concebir la realidad de su conocimiento. Piense por un momento que si su trabajo son bibliotecas educativas, va a tener que contextualizar muy bien hacia quién y hacia dónde va ese proyecto. Pensamos en bibliotecas educativas para adultos, para niños o niñas, para jóvenes, para personas en condición de riesgo, para personas en condición de vulnerabilidad. Piense muy bien para quién está estructurando usted su objeto de estudio, porque a partir de ello le va a ayudar a clarificar el punto uno, que es la concepción de ese mundo. Finalmente, gracias a la articulación de estos métodos, usted va a poder determinar cómo va a ser la metodología, cómo va a ser la perspectiva epistemológica, y lo más importante, cuáles van a ser las herramientas que usted va a utilizar para poder desarrollar su objeto de estudio aplicado en el sujeto de estudio. La cuestionante que nos lleva a plantearnos la relación objeto-sujeto van a ser a partir de los criterios funcionales del paradigma. Y algo muy importante que usted debe considerar es, el paradigma tiene tres criterios importantes que le va a generar un macro criterio a su investigación. El primero de ellos es la relevancia. Usted debe determinar la relevancia de los hechos a estudiar. Volvemos al ejemplo, si son bibliotecas educativas, ¿qué problema está afectando las bibliotecas educativas? ¿Qué del universo de problemas puede palparse dentro de la biblioteca educativa? Acceso a fuentes o bases de datos, acceso físico a la biblioteca educativa, acceso a lectunas, acceso de la población en general. Proponer una línea de ejemplos. También la condicionalidad de la biblioteca educativa. ¿Es lo mismo una biblioteca educativa en San José a como lo puede ser en San Vito de Cotobrús? ¿Es lo mismo una biblioteca educativa pensada bajo la ley 7600 o una biblioteca educativa de hace 40 años? Piense cuáles son las estructuras y los criterios de relevancia para poder generar la problematización vinculada a su paradigma. Recuerde que primero en la secuencia de elementos está su problema y su problema debe responder a ese paradigma que está estructurado. Deben de ser correlacionales, no pueden estar separados porque si pierden esa separación, su objeto de estudio puede perder validez científica. Es muy importante recordar eso. Segundo, una vez que usted tenga claro su paradigma, puede enmarcar o definir de manera tautológica los objetivos de su investigación. Ahora bien, podrán estar pensando, los objetivos ya los definí de previo con mi anteproyecto. Sí, efectivamente, pero los objetivos deben ser encauzados con el paradigma que usted está proponiendo. Perderse de esa línea paradigmática puede hacer que pierda la ruta a seguir a la hora de estructurar su trabajo final de graduación. Y por último y el más fácil, diría yo, de todos. Una vez que tengan esos dos puntos bien detallados, usted va a poder definir y elegir los métodos y técnicas de investigación. Recuérdese que los métodos es la ruta que usted va a seguir, las técnicas de investigación, los mecanismos, los instrumentos que usted va a seguir para realizar esa ruta. Más adelante vamos a ver la analogía con un mapa, con un GPS y cómo paso yo a utilizar uno u otro frente a un escenario diverso o frente a un escenario de que estoy perdido en la montaña. Seguidamente, tenemos el tercer material para descarga. Y este material para descarga hay que agradecer a unos colegas de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, que nos han facilitado esta esquematización para que ustedes no se pierdan, por así decirlo, en la ruta o en el trayecto. Van a poder encontrar los distintos paradigmas, los métodos, van a poder encontrar a qué responde cada método y, muy importante, van a poder encontrar los instrumentos que deben utilizar si eligen un paradigma por encima de otro. Además, estos paradigmas van a encontrarse segmentados en el gran universo del mundo cualitativo y del mundo cuantitativo, así como el universo de los trabajos de investigación de corte mixto. Vamos a hacer una pausa para que descargue el esquema y pueda asimilar la información que en él se concentra. Muy bien, una vez que haya descargado los tres primeros elementos y haya leído los capítulos 5, 6 y 10 de Thomas Kuhn y vincularlo con el esquema que nos han facilitado de la Universidad de Buenos Aires, es muy importante que usted entienda cuáles son los paradigmas en la investigación social y la segmentación. En el video anterior, con Cristian Sánchez, pudieron observar que hay una segmentación ontológica, epistemológica y metodológica. ¿Y cuál es la importancia de eso? Primeramente, debemos entender cuál es la funcionabilidad de la ontología. La ontología viene a definirnos cuál es el ser y cuál es el discurso. De ahí su etimología, ontos y logos. La ontología va a pretender dar respuesta a dos preguntas macro y a una pregunta sistémica. Las dos preguntas macro es cuál es la naturaleza de lo que conocemos. Volvemos al ejemplo. Bibliotecas educativas. ¿Cuál es la naturaleza de las bibliotecas educativas? Ahí usted, como estudiante, debe hacer una contextualización. Pero como investigador, debe reflexionar sobre esa contextualización dada. No es sólo exponer eventos, es analizar los eventos que usted está detallando. Seguidamente, ¿en qué consiste la realidad? Y la realidad puede ser abstracta, ambigua o difusa. Debe tener claridad para poseer un conocimiento práctico aplicado a lo que usted desea generar en su investigación. Esta pregunta es muy difícil de responder porque puede perderse en el escenario de lo que es la realidad y la difusión abstracta. ¿Realmente todo lo que poseemos es real? ¿Cuáles son los límites de la realidad? En esta pregunta ontológica, la perspectiva paradigmática responde más a una investigación de tipo fenomenológica. Algunos investigadores pueden decir que no se puede vincular con otros elementos. A mí me gusta pensar que la investigación también es moldeable y adaptable a los ajustes que usted, como investigador o investigadora, desea hacer. Pero debe tener claro que al responder esta pregunta, el paradigma que haya seleccionado va a ser el condicionante necesario para entender lo que es la realidad de su objeto de estudio. Por último, la pregunta es de cuestionamiento filosófico es si es posible conocer la realidad. Esta cuestión nos remite al evento máximo de poder entender cómo estamos concluyendo o cómo estamos generando una conclusión paradigmática para poder generar los métodos y la metodología. Es muy importante que cada uno de estos pasos en la construcción de su enfoque metodológico, de la construcción de su metodología y de la construcción de los métodos, tenga muy claro cuál es el paradigma que usted va a utilizar para que no se pierda en la ruta y en los alcances que usted está desarrollando. Tomando en cuenta los supuestos epistemológicos, piénsese que usted tiene que seguir rutas. Y en este momento, como en la imagen, se encuentra decidiendo si toma la ruta hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, usted va a responderse esa pregunta a partir de los elementos que vimos en la diapositiva anterior, que vamos a retomar, los supuestos ontológicos. Y si usted tiene clara la primera pregunta, cuál es la naturaleza de lo que conocemos, va a tener clara la primera pregunta del supuesto epistemológico, que es si esa naturaleza puede generar relaciones existentes entre lo que usted, investigador o investigadora, desean conocer. Es muy importante eso, porque eso nos va a llevar al otro postulado de los supuestos epistemológicos, que es la objetividad. La objetividad como elemento racional a la hora de investigar. Una vez que ustedes tengan clara, van a poder seleccionar fácilmente cuál línea o cuál ruta o cuál camino van a seleccionar. Y por último, tenemos los supuestos metodológicos. Ya en esta cuestión, una vez que ustedes seleccionaron la ruta, cada ruta les va a generar un camino diferente. Pero los supuestos metodológicos le van a generar a ustedes el mapa o el GPS que van a seguir para poder instrumentalizar los dos primeros supuestos. Ya en el supuesto metodológico, ustedes van a generar la respuesta a la pregunta de qué manera se debe proceder para acceder al conocimiento. Y una vez que ustedes entiendan qué es lo que quieren conocer del universo, de lo que están trabajando, de la nebulosa, del problema que están desarrollando, van a tener muy claro cuáles son los instrumentos que van a utilizar en su metodología. Retome el esquema que facilitaron los profesores de la Universidad de Buenos Aires. En ese esquema viene segmentado por elementos. Es muy importante que a partir del paradigma que seleccionen, puedan generar esa esquematización a partir de los elementos asociados que vienen en ella. Pasando a cuestiones más de forma, tenemos algunas tradiciones epistemológicas o paradigmas en la investigación social que usted debe considerar. Recordemos que en los supuestos epistemológicos hablábamos del objetivismo y del subjetivismo. En la parte del objetivismo tenemos al sujeto y al objeto de manera separada, los cuales pueden llegar en algún momento a producir o a esclarecer líneas de conocimiento. En este la realidad existe independientemente del observador. Sabemos que un evento es real porque ya otro lo investigó. Sabemos que un elemento es real porque ya está explicado. O sabemos que un elemento es real por la simple sensación de que ha generado un evento fenomenológico sobre otros seres, otros individuos. En cambio, en el subjetivismo, vemos que el conocimiento está por encima de la relación sujeto-objeto. ¿Dónde emerge este significado? El significado emerge a partir de la interacción del sujeto con la realidad. Entonces, en esa constante disyuntiva, en esa constante relación, en esa constante manifestación de relaciones simbióticas o asimbióticas entre el sujeto y el objeto, hay conocimiento. Cuando se dice que no sea subjetivo o que no sea objetivo, no quiere decir que no sea racional o que sea irracional o que no aplique niveles de inteligencia para responder un fenómeno o niveles de razón para responder un evento. En las tradiciones epistemológicas tenemos los dos elementos. Y estos elementos son igualmente válidos siempre y cuando usted los demarque muy bien en sus niveles paradigmáticos. Recuerde y remítase nuevamente al esquema de los profesores de la Universidad de Buenos Aires. Esa esquematización le va a permitir a usted esclarecer qué tradición epistemológica está siguiendo su línea de estudio. A partir de esa tradición epistemológica viene una gran sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? No todas las investigaciones son bajo el paradigma positivista. Entonces, ¿qué es lo que suponen? Si su supuesto surge a partir del interés de la investigación real de poder generar ciertos elementos cognoscitivos, en el paradigma positivista usted va a abocarse por explicar, predecir y controlar las variables que están enfocadas en los elementos desarrollados en su instrumentalización. Si su paradigma es interpretativo, por ejemplo, usted se va a abocar a describir, interpretar y comprender. Y si su paradigma es crítico, a partir de elementos de la emancipación, transformar y develar. Algo muy interesante también, nótese que a partir de los paradigmas es lo que nos remitíamos líneas diapositivas atrás, donde hablábamos que tienen una estrecha vinculación con los objetivos de la investigación. Nótese que cada paradigma a partir de esta esquematización le puede generar también a usted líneas sobre cuáles entender los objetivos que está desarrollando. Igual se le recuerda que es muy importante que utilice la taxonomía de Bloom para construir el objetivo que pretende desarrollar, el cual desde una visión humanista trata de proyectar y responder tres preguntas. ¿Qué pretendo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué hacerlo? También los supuestos ontológicos y tipo de paradigma vienen a establecer que si usted se aboca por el paradigma positivista, su investigación va a pasar por un marco objetivo, una buena dinámica estética, un elemento único problematizado. ¿Qué quiere decir esto? Que su problema nada más va a responder a una pregunta problema. Que su problema también puede ser fragmentable. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de otras investigaciones futuras podemos descomponer su problema y entenderlo ya sea a raíz del contexto, sujeto, objeto, ¿verdad? Y muy importante, desde el paradigma positivista existe una interdependencia con el observador. El observador se convierte en la unidad de análisis en esa lógica o sujeto-objeto que estamos desarrollando. Si su paradigma es interpretativo, pues va a seguir elementos en la metodología de contrastación, comparación, probablemente vaya a tomar como experiencias nomotéticas de desarrollo de estudios de caso, se aboque más por lo cuantitativo, aunque también puede generar una línea cualitativa, ¿verdad? Y si se aboca por el paradigma crítico, va a tener componentes contextuales muy elevados, muy fuertes, ¿para qué? Para que logre generar una crítica a los elementos disociados que se encuentran con su problema de estudio. Desde una lógica teórico-práctica, tenemos aquí las tres manifestaciones de cómo lo puede comprender. Y lo interesante de esta sección, ¿verdad?, que nos pone también en evidencia Thomas Kuhn, es que desde el positivismo existe una teoría que ilumina, prescribe y genera un direccionamiento correlacional con el objeto de estudio. En el crítico vamos a tener una relación dialéctica, y es muy importante que usted, en las bases de datos que le ha facilitado la universidad, busque cuáles son las principales relaciones dialécticas, y cómo se pueden aplicar esas relaciones dialécticas al campo de la bibliotecología y las ciencias de la información, o cómo se puede, por ejemplo, aplicar también a las demás ciencias sociales. Luego tenemos los supuestos metodológicos. Dentro de los supuestos metodológicos, el diseño positivista nos va a encauzar la investigación en la falsación de hipótesis. El crítico se va a ir por la parte inductiva, que induce usted como investigador o investigadora sobre los objetos de estudio, sobre el objeto de estudio que está abordando. Y el interpretativo trata de tomar los elementos contextuales que usted desarrolló y generar una interpretación a esos fenómenos. En este momento, se le facilita el cuarto material para descarga, y es un compilado de ensayos por parte de Robledo, Arcila, Buditica y Castrillón. Entonces, acceda al link que aparece en la pantalla y descargue el libro. Con este libro se da el remate final a la comprensión de los paradigmas, a la comprensión de la esquematización que usted debe desarrollar, y a la comprensión total sobre el fenómeno y objeto de estudio que usted está tratando de dar una respuesta a partir de la pregunta problema. Es muy importante que utilice los canales de atención para estudiantes. Estos canales de atención los tiene en la pantalla en este momento, y están disponibles de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Atención de respuestas a estos videos se hace de manera complementaria conforme vayan llegando las dudas si existieran. Una vez que logre comprender la esquematización paradigmática, es muy importante que mantenga una línea constante de comunicación con su profesor o profesora, tutor o tutora de investigación. Por eso les recuerdo, generar líneas de acción e incidencia con los profesores es sumamente importante. ¿Verdad? Aclare en tiempo y en forma las dudas con su tutor TFG. Los canales de comunicación de la carrera y del profesor TFG se encuentran en redes sociales, se encuentran en el correo electrónico que acabamos de poner en pantalla, y también de forma presencial en la oficina 308 del edificio C de la UNED, aquí en las instalaciones de Sabanilla. Recuerde que su investigación es vital para la sociedad costarricense y tiene pertinencia global. Tiene pertinencia global toda vez que usted entienda los alcances reales del paradigma que está trabajando y desarrolla los instrumentos metodológicos de forma tácita y correlacional. Vital es que pueda entender los elementos que se le han facilitado en este taller virtual. Las tres lecturas y el esquema que se les generó. Descargue ese material y haga lo suyo, apropice de ese material. Y le estoy totalmente seguro y convencido de que van a tener muy clara la línea metodológica a seguir en su proyecto. Finalmente, agradecer el espacio que han brindado para poder generar esta línea de compartir información, esta línea de generar nuevos materiales para todos y todas. Es un placer haber servido y haber generado este taller virtual. Estaremos trabajando en próximos talleres y cualquier duda, remitirse a los canales de información y comunicación que tenemos habilitados. Hasta luego.